¿Qué es la posición de Chile? Por ejemplo, en el caso de un post que yo puse, yo creo que hay un malentendido bastante grande, una mala interpretación. En ningún caso fue mi intención igualar al Estado de Israel con grupos como la Yihad Islámica o Hamas. Eso nunca estuvo en mi intención, solamente hemos sostenido un principio que es básico del derecho internacional humanitario, que en cualquier conflicto armado los civiles deben ser protegidos.